Les voy a mostrar cómo será el nuevo ingreso a la escuela. En la vereda se van a encontrar con líneas naranjas que están a dos metros de distancia. Hay que pararse sobre ellas y esperar. Las líneas son para el distanciamiento social. Cuando recibas la indicación de entrar, te despedirás de la persona que te acompaña e ingresarás al local. Al llegar a la puerta te vas a encontrar con una alfombra sanitaria, donada por el centro balear, por la cual pasarás caminando sobre ella para desinfectarte el calzado. Vas a encontrar un dispensador de alcohol en gel para desinfectarte tus manos y yo te tomaré la temperatura. Si todo está correcto, te irás a tu salón. Encontrarás que en el piso hay cintas dispuestas a un metro y medio para darte un control visual real de la distancia que debes mantener con otro compañero. En la entrada de tu salón verás una alfombra sanitaria artesanal donada por una familia. Cuando entres al salón vas a encontrar cambios. Las mesas y sillas fueron dispuestas por las maestras y el personal no docente a un metro y medio de distancia para seguir con el distanciamiento social.